En la ciudad de San Juan Capital, calle Mendoza, 240 Norte, Chimbas, el Ignacio de la Rosa, 1130, Avenida Paula de Sarmiento, 834 Norte, Rivadavia, Categoría Comercial, Venta y Servicios Ruros, Lubricentro, el premio Planeta Nuevo Milenio 2011, por segunda vez es para Lubricentro, Rivadavia. ¡Fuerte aplauso para ellos! Son todas esas direcciones que presentan a Rivadavia, sirviendo a la Sociedad San Juanina. ¡Fuerte aplauso para nosotros! Buenas noches, es una disfrazión, obviamente, estar presente con este premio, y realmente, bueno, siempre compartiendo con nuestro equipo de trabajo, nuestros clientes, y muchas gracias a todos. Hasta luego. La noche de los premios más importantes de la República Argentina